Saludos desde Infocuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un joven cubano subió la noche de este jueves a una torre de telecomunicaciones de Etexa para protestar en contra de los apagones en el municipio Cruces, de la provincia de Cienfuegos. De acuerdo a la información expuesta en Facebook, el protagonista de la manifestación lleva por nombre Libán y es conocido en la localidad como El Burro. Desde la torre de Etexa, el antillano protestó debido a la crítica situación eléctrica en el país por la cual se le echaron a perder sus alimentos luego de 14 horas en apagón. Ante la presencia de cientos de testigos y de los oficiales del Ministerio del Interior, el joven alzó su voz con consignas en contra de la situación en la isla y llegó a amenazar con tirarse. La organización sin fines de lucro, Actions for Freedom, calificó como un insulto para el exilio cubano la presentación del libro Cuban Privilege en Miami que está prevista para el próximo 9 de diciembre. Por medio de un comunicado, la organización que se encarga de educar a la gente sobre los daños que causa el comunismo, consideró que la autora del mencionado texto, Susan Eva S. K. Stein, repite las mentiras que el régimen castrista ha venido diciendo sobre los cubanos que huyen de la isla en busca de un mejor futuro dejando atrás a la fracasada ideología comunista. De igual manera, Actions for Freedom aseguró que el libro Cuban Privilege también impulsa el odio en contra de los cubanos que han sufrido las atrocidades de la dictadura por más de 60 años. El presentador cubano Alexander Otaola presentó una iniciativa en la que se podría mostrar al mundo entero y a los turistas de Cuba la realidad que se vive en la isla. La propuesta de Otaola es realizar reseñas en Google Maps, donde se describan cada una de las atrocidades que ocurren en la isla en cada zona, para que todas las personas que deseen visitar el país y revisen el mapa, se enteren de lo que ahí ha ocurrido. Por ejemplo, usted localice donde está el Hospital Provincial de Camagüey y usted ahí en Google Maps ponga la foto de la gente, ponga una lista aquí murió, haga el cuento, en este hospital mataron a Rita González por mala atención, usted lo pone allí, cuando vaya el turista a Google Maps le van a salir. La idea del presentador cubano pretende desenmascarar al régimen castrista que hace todo lo posible para que el mundo no se entere de la realidad de Cuba y que además hace sus más grandes inversiones para el sector turístico porque son los que generan ingresos en divisas para el país. Los estudiantes de la Universidad de Camagüey han dejado sus mensajes en apoyo al profesor cubano José Luis Tanestrada, quien fue expulsado de la Casa de Estudios por su posición política, al cubano le informaron sobre esta decisión durante una reunión en la que revisaron su trabajo y aunque no encontraron nada en contra del ejercicio de su profesión, decidieron alejarlo de su cargo también por las críticas y publicaciones en las redes sociales en contra del régimen cubano, los alumnos le han hecho llegar sus mensajes de lamento por esta decisión tan arbitraria y el profesor lo hizo público para demostrar que no es una mala influencia para los estudiantes, para los que dicen en la Universidad de Camagüey que soy una mala influencia para los estudiantes y cuestionan mis clases. En las fotos una muestra de muchos pero muchos mensajes que he recibido de mis alumnos, dice parte de su mensaje, en las imágenes se leen textos en apoyo al profesor José Luis Tanestrada, lo siento mucho, nunca influyó en contra de mi ideología como patriota agramontina, se le agradece todo lo que nos enseñó. Lo extrañaré en los pasillos, en el aula, aquí tiene una alumna que lo aprecia y respeta, lamento mucho que ya no estés allí, pero más por ellos que pierden un gran periodista y profesor. Ya se habían demorado mucho en ejercer su represión, escribieron en apoyo al profesor. Carlos Ernesto Díaz González, opositor cubano conocido como que tivo disidente, protestó contra su encarcelación gritando, patria y vida, en una calle de cienfuegos el martes 29 de noviembre, día en que fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión por manifestarse pacíficamente en la Habana. En un video enviado se observa a que tivo cuando es trasladado en las inmediaciones del tribunal, con sus manos esposadas a la espalda, por un gran número de guardias y altos oficiales del Ministerio del Interior Minint en cienfuegos poco antes de ser montado en un automóvil, el opositor exclama, patria y vida, la consigna que da título a la canción convertida en himno de las protestas en Cuba durante los últimos dos años. El líder opositor y preso político cubano, José Daniel Ferrer, recibió en horas del miércoles la visita conyugal por parte de su esposa, Nelva Ortega, luego de más de seis meses sin poder hacer uso de este derecho debido a los atropellos del régimen, así lo informó su hermana, Ana Belkis Ferrer, a través de Facebook, pero como suele suceder en la isla, no todo es color de rosa, pues la mujer también denunció que, al salir Ortega de dicha visita, fue despojada de la correspondencia que el líder opositor había escrito para el resto de su familia, trascendió que los represores, incluso, se atrevieron a leer las cartas, devolviendo solamente algunas de ellas, cabe destacar que las misivas estaban dirigidas especialmente a sus hijos y sus hermanos. Un fotorreportero oficialista, vinculado al periódico estatal 5 de septiembre de cienfuegos, ha denunciado la realidad que se vive en la isla comunista, lo ha hecho, no ya con una o varias fotografías, sino mediante una valiente publicación que, quizá le traiga malas consecuencias en esa dictadura, en su texto, Aslam Ibrahim Castellón Maure la emprende con los dirigentes del régimen y retrata con palabras la miseria que se vive en su país, pese a que un amigo le imploró para que no se manifestara a través de la red social Facebook y eliminara un post anterior, Castellón volvió a escribirlo, aquí están algunas frases y fragmentos de esta valiente publicación, que resume lo que vive hoy día nuestra gente. 1. Estamos pasando hasta hambre, lo digo sin pudor alguno, desgastándonos a diario en intentar llevar un poco de mala comida a la boca de los nuestros. 2. Es hora ya de que quienes nos mienten se quiten las caretas, intentar disfrazar los tantos fracasos tras máscaras de falsas irrisibles victorias. 3. Este país tiene que haber hecho un daño muy grande en el pasado para merecer un karma tan horrible en el presente. 4. Es culpa de años de ineficiencia, de imposiciones absurdas, de falsa ideología y de la falta total de vergüenza de aquellos que ni remotamente sufren nuestras privaciones. 5. Es triste ver cómo se van tantos amigos, escapando despavoridos como única opción de solución, nadie tiene que tener que escapar de su patria como única vía de sentirse persona, se nos escapa la vida entre las manos y a nadie parece importarle. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó este miércoles a la Comisión Federal de Comunicaciones negar un permiso para la instalación del primer cable de telecomunicaciones submarino que conectaría a Estados Unidos con Cuba. El gobierno cubano representa una amenaza de contrainteligencia para Estados Unidos y, dado que la empresa estatal de comunicaciones Etexa administraría el sistema de aterrizaje de cables, la Habana podría acceder a datos sensibles de Estados Unidos que viajen a través del nuevo segmento, explicó la justicia estadounidense en un comunicado, mientras el gobierno de Cuba siga siendo una amenaza de contrainteligencia para Estados Unidos y sea aliada de otros que hacen lo mismo, los riesgos para nuestra infraestructura son simplemente muy grandes, sentenció el vicefiscal de Seguridad Nacional, Matthew Olson en un comunicado, según el Departamento de Justicia, las relaciones de Cuba con otros adversarios extranjeros, como China o Rusia, representan un riesgo para el gobierno si existiese una conexión de este tipo. El dictador de Nicaragua Daniel Ortega pagará 400 mil Córdobas, lo que representa más de 11 miles de dólares, al diario castrista Prensa Latina, el supuesto motivo del pago de esta gran suma de dinero fue por análisis de información a la presidencia de la república, sin embargo, según la información difundida por el medio independiente de Nicaragua, despacho 505, este pago del dictador de Nicaragua Daniel Ortega estuvo lleno de irregularidades, puesto que la agencia castrista compitió contra otros dos oferentes nacionales que no ofrecen en su catálogo de servicios el análisis o producción de información, un experto en contrataciones de ese país concluyó que en este procedimiento de licitación podría existir corrupción, el problema surge cuando existen elementos que advierten indicios de corrupción, de falta de transparencia, como en este caso han elegido oferentes que ni siquiera prestan el servicio, eso ya levanta sospechas, dijo el experto, a pesar de que la contratación de servicios es un procedimiento habitual ilícito en el estado.